Vamos a Riviera Y tampoco como se va a ir a joder Sus fracos a noca y su vena A ver un día no llené en su vela A la tierra me lo suelo meter Ay, cuento lo de la alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, cuento lo de la alma Ay, yo nunca dejaré Ay, mi amante Puerto Rico, yo nunca dejaré Amante Oye, cuento lo de la alma Si quieres que me amaras Es mejor que tú me estiras Que me llenaba de vida y nada más Y a diez veces Yo te juro Te lo juro Que te vives en ti Y a diez veces Te lo juro Que me ojiste a veces La desesperación Cuando me falta la oscura Con mi desesperación Si te dice que yo me estoy curando Es la verdad Con mi amante Con mi amante Si te lo juro Que me ojiste a veces Lo que te vives en ti Y a diez veces Me ojiste a veces Que me ojiste a veces Yo te lo juro Como callante Ojo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!